Bienvenidos a Cocoptero, estos son... 50 increíblemente geniales datos curiosos En la presentación del primer iPhone en el 2007, Steve Jobs hizo una llamada de broma a una cafetería Starbucks. Pidió 4000 lates, esa fue la primera llamada pública que se hizo en uno de estos teléfonos. Después de eso les dijo que era broma y que el número estaba equivocado. Singapur es el único país del mundo que ganó su independencia a pesar de que no querían. Fue el 9 de agosto de 1965 cuando se separaron de Malasia después de algunos conflictos. El primer prototipo de la consola Xbox que fue presentado por Bill Gates en el año 2000 era literalmente una X gigante de metal que contenía los componentes. Poco después ese diseño se descartó. A pesar de que el gas natural se comenzó a utilizar normalmente hace como unos 200 años, en realidad en los tiempos de la dinastía Han en China, ya tenían un sistema de extracción y transporte para utilizarlo en estufas hace más de 2000 años. El inventor del protocolo Ethernet, Robert Metcalf, dijo en diciembre de 1995 que internet iba a ser inmensamente popular rápidamente pero que iba a colapsar y desaparecer en 1996 y que si se equivocaba se iba a comer sus palabras. Tiempo después tuvo que licuar una página de revista donde se publicó esto y tomársela. Literalmente se comió sus palabras. La réplica de 4 metros de David Hasselhoff de fibra de vidrio que se utilizó en la primera película de Bob Esponja estuvo a punto de salir en una subasta al mejor postor una vez con un precio entre 20 y 30 mil dólares pero David recapacitó y mejor la volvió a guardar. Casi todos los restaurantes que aparecieron en el programa de televisión Kitchen Nightmares o Pesadilla en la Cocina cerraron sus puertas poco después a pesar de que al terminar el programa quedaban mejor y más limpios. Con este programa se hizo famoso el chef Gordon Ramsay por cómo regañaba al personal de estos restaurantes. A pesar de que Liam Neeson siempre interpreta a personajes de carácter fuerte en películas de acción en realidad este actor le tiene miedo a las alturas. Esto es algo que llega a tanto que ni siquiera puede subirse a sillas para cambiar focos. Una tienda japonesa vende pantalones diseñados por leones en el zoológico de Kamine en Hitachi. A estos animales los dejan jugar y rasgar estas prendas para que queden desgastadas y luego las venden y parte del dinero se usa para su preservación. La máquina de leer Fiske fue el primer intento de hacer un libro electrónico solamente que hace 100 años. Este aparato usaba un lente de aumento y los libros venían en tarjetas con letras muy pequeñas lo que hacía que se pudieran poner libros muy extensos en unos cuantos papeles. Pero este dispositivo no tuvo el éxito que se esperaba. En Sudáfrica las personas que se encargan de la conservación de los rinocerontes les ponen un colorante rojo especial en los cuernos. Esto hace que pierdan su valor para los cazadores. Cuando se filmó la película Tokyo Drift filmaron muchas escenas sin antes haber conseguido un permiso. Incluso los estudios contrataron a una persona para que fuera a la cárcel en lugar del director. Los presos de la cárcel Santa Rita do Sapucay en Brasil pueden pedalear bicicletas de ejercicio para generar electricidad que se va al alumbrado público de una ciudad cercana. Por cada 16 horas que hagan esto les descuentan un día de su sentencia. Cuando se cae al suelo un pan con mantequilla o mermelada parece que siempre cae hacia abajo manchando el suelo y dejando un desastre. Pero esto no es porque pese más de un lado. De hecho si se cayera de una mesa de 3 metros de altura el lado de la mermelada caería hacia arriba. Los perritos de las paraderas tienen formas complejas de comunicarse que son tan avanzadas que tienen diferentes formas de sonido dependiendo del depredador que identifiquen. Además se descubrió que usan enunciados para describirlos. Un día en Venus dura más que un año en Venus. Es algo que suena raro pero es verdad. Su movimiento de rotación es extremadamente lento. En los próximos 30 segundos vas a producir en promedio 72 millones de glóbulos rojos. Vas a desechar 174 mil células de la piel y vas a tener 25 pensamientos diferentes. Los japoneses tienen mascotas para todo. Por ejemplo en la ciudad de Yubari la mascota oficial es este oso con cabeza de sandía que no se ve muy amigable. Esta ciudad es famosa por sus osos y sus sandías así que era natural hacer algo así. El libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. Hasta ahora ha vendido 5 mil millones de ejemplares. Por lo general todos los depredadores tienen los ojos en la parte delantera de la cabeza especiales para ver hacia adelante y todas las presas tienen los ojos más hacia los lados que se han adaptado para tener un mejor campo de visión para poder defenderse. El primer prototipo que se hizo de la consola Atari se fabricó en 3 meses y las partes costaron menos de 500 dólares. Existe un paraguas inteligente llamado Umbrella que puede predecir cuando va a llover y te manda una notificación a tu teléfono. También te puede mandar notificación si te alejas mucho para que no se te olvide en algún lugar. En las semanas posteriores al lanzamiento de la serie de Netflix The Queen's Gambit las ventas de los sets de ajedrez y los accesorios como los temporizadores subieron 178% con respecto al año anterior y las ventas de libros sobre ajedrez subieron 600%. En Japón existe una isla llamada Tashirohima que también es conocida como la isla de los gatos. En ese lugar hay muchos más gatos callejeros que personas. Los primeros lentes de contacto fueron hechos en el año de 1888. Estos cubrían todo el ojo y no solamente la pupila y además estaban hechos de vidrio. Aunque son tratados como si fueran una variedad distinta en realidad los pimientos verdes solamente son una versión menos madura de los pimientos rojos, naranjas y amarillos. El monte Everest da la impresión de ser un lugar al que pocos humanos han tenido acceso pero en realidad todos los días se pueden observar filas de excursionistas escalándolo y toneladas de basura que dejan ahí incluso en lugares cercanos a la cima. A la mayoría de los gatos no les gusta tomar agua de un recipiente que esté cerca de su comida. Es buena idea mantenerlos separados o si no se pueden deshidratar. El director George Lucas no quería que Harrison Ford interpretara a Indiana Jones en las películas. Ford ya había salido en dos películas de Lucas y no quería que se volviera de la misma forma en la que Robert De Niro siempre salía en las películas de Martin Scorsese pero al final sí salió y Lucas dijo que era el actor perfecto para interpretar a este personaje. Existen tantos castillos en Francia que algunos llegan a venderse más baratos que un departamento de dos recámaras en ciudades como Nueva York o Sydney. En 1911 el inventor Thomas Edison declaró que el oro tenía el tiempo contado que se iba a volver tan común que costaría lo mismo que los lingotes de hierro o de acero pero como sabemos se equivocó. Se hicieron estudios en la Universidad de Indiana que aseguran que ver videos de gatos en internet sí tiene un impacto positivo en nuestra energía y emociones. El actor Jim Carrey acudió a los premios MTV de 1999 disfrazado de hippie con cabello largo y barba y no le dijo a nadie. De hecho Samuel L. Jackson habló con él durante 15 minutos sin saber quién era realmente. En el 2014 un perro callejero llamado Arthur siguió a un equipo sueco en una carrera campo traviesa de 688 kilómetros a través de la selva amazónica y esto solamente porque uno de ellos le dio un poco de carne casi al inicio de la carrera. Después de esto lo adoptaron y se lo llevaron a Suecia. Un soldado coreano llamado Jang Kyung Jong fue obligado a pelear en tres lados diferentes durante la segunda guerra mundial. Primero estuvo en el ejército japonés después lo capturaron y lo enlistaron en el ejército soviético y luego le pasó lo mismo con el ejército alemán todo en el transcurso de solamente 5 años. A pesar del incremento en la velocidad de procesamiento de las computadoras cada película de Shrek tardó lo doble en procesarse o hacer el render final. La compañía DreamWorks llamó a esto la ley de Shrek. Júpiter es el cuarto cuerpo celeste más brillante que se puede ver desde la Tierra. Solo el Sol, la Luna y Venus son más brillantes. Es uno de los 5 planetas que se pueden ver sin necesidad de usar un telescopio. ¿Te has dado cuenta que suele llover más durante los fines de semana? No es solamente tu imaginación. De hecho, el acumulamiento de contaminación de los automóviles que circulan durante la semana hace que se formen nubes más espesas lo que provoca más lluvias. El deportista y escritor Jason Lewis se convirtió en la primera persona en darle la vuelta al mundo utilizando solamente poder humano. Usando bicicleta, patines, kayaks y cosas así entre 1994 y el 2007. Una vez, el excéntrico director de cine Alfred Hitchcock ofreció a sus invitados una cena en donde toda la comida estaba pintada de color azul desde la sopa hasta el postre simplemente porque le gustaba el color azul y quería ver la reacción de la gente. En diciembre del 2015 la calidad del aire en la ciudad de Beijing, China llegó a ser tan mala que se prohibieron actividades como andar en coche e ir a la escuela. También se prohibió estrictamente realizar parrilladas. A pesar de que en muchas fotos la superficie del planeta Marte se ve muy roja el color de estas imágenes está modificado por culpa del lente ya que en realidad el polvo marciano es casi del mismo color que el polvo que podemos encontrar aquí en muchos desiertos. Los tomates negros son una variedad especial que puede ser cultivada sin necesidad de hacer modificaciones genéticas. Además tiene muchos antioxidantes que ayudan contra diferentes padecimientos. Las personas listas o más competentes tienden a subestimarse mientras que las personas más incompetentes piensan que son muy brillantes y muchas veces esto les genera más confianza aunque al final fracasen. A esto se le llama el efecto Dunning-Kruger y fue propuesto por psicólogos sociales en 1999. Hasta la actualidad en Vietnam usan tanques de combustible de aviones estadounidenses cortados especialmente para ser utilizados como canoas. Una compañía japonesa vende un spray que tiene olor a cabeza de gato. Algunos dueños de gatos les gusta el olor de la cabeza de estos animales comparándola con el olor de pan recién horneado. Pues esta compañía se la pasó años perfeccionando este perfume hasta que lo lograron recrear. Los biólogos aún no logran confirmar cómo es que se reproducen las anguilas. No se ha logrado observar el nacimiento de alguna hasta ahora. La tienda IKEA en Australia una vez le regaló cunas a las parejas que demostraran que sus bebés nacieron el 14 de noviembre exactamente nueve meses después del 14 de febrero día de San Valentín. Las moscas son muy buenas esquivando cosas mientras vuelan y es difícil atraparlas. Eso es porque sus cerebros actualizan más rápido la información de sus ojos como si tuvieran más cuadros por segundo y observaran el mundo casi en cámara lenta. La primera película oficial de Marvel que se hizo fue Howard el Pato en 1986. Antes de esto se hizo una película del Capitán América en 1944 pero en ese tiempo Marvel no existía con ese nombre. El círculo se cerró cuando en Avengers Endgame se puede ver en la batalla final durante unos cuantos segundos a Howard el Pato. 50 increíblemente geniales datos curiosos Cocoptero Muchas gracias por ver este video si te gustó ya lo sabes deja tu pulgar sazo arriba también suscríbete y dale click a esa campanita para que te llegue una notificación justamente en el momento en el que suba un video nuevo sígueme en mi Instagram personal arroba Jorge Cocoptero o en el Instagram de datos curiosos arroba Cocoptero Datos en donde subo imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos como por ejemplo este es este otro o también los enlaces a mis demás redes sociales los vas a encontrar aquí abajo en la descripción para que lo sigas fácilmente así que nos vemos en Twitter o Instagram o alguna de esas o Facebook también y yo les digo nuevamente muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye chau chau ¡Gracias!